En un delicioso lago, de verde y frondosa orilla, en una débil barquilla, una tarde te encontré. Suelta el revo, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el revo y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Suelta el revo, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el revo y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Y la tercera, huye ligera, mira que viene la tempestad. Amar es muy peligroso y más a orillas de un lago, con paisajes tan hermosos, especial para el amor. Suelta el revo, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el revo y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Suelta el revo, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el revo y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Y la tercera, huye ligera, mira que viene la tempestad. Una hermosa patelera, una hermosa patelera, en su bote me llevaba, y al tiempo que ella remaba, suelta el revo y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Suelta el revo, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el revo y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Naufraga.